Ok, mis niños, ya casi es curiosidad, así que les daré un regalo especial porque fueron buenos niños este año. Los haré adultos de nuevo. ¡Yay! ¡Buena suerte! ¡Oh, sí! Tengo barba de nuevo. ¡Hey, Prince! ¡Mira! Olviste que podía hacer esto. ¡Tenemos que ligar! Espera, ¿por qué yo primero? ¡Fue tu idea! ¡Vete una vez! Ah, no sé cómo ligar. No te preocupes, Chara. Algún día encontrarás la chica correcta para ti. Vayamos a casa. Discúlpeme, señorita, ¿dónde está la siguiente estación de tres? ¡Oh, my gosh! Eres tan cortés y guapo. Y además pareces ser un gran hermano. ¡Salgamos en una cita! Compra algo de helado para tu cara, hermano. ¡Nos vemos! Unas horas más tarde, parece que tuviste una maravillosa cita. Algo así. Ella me empezó a besar primero, pero luego cuando vino mi turno, esto pasó. Y la sobreescribí por accidente. Entonces ten cuidado porque podrías hacer lo mismo accidentalmente. ¡Ya! Y la sobreescribí por accidente. ¡Gracias por ver el video!